La noche del 26 de septiembre del 2014, en el estado de Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron atacados por fuerzas policíacas con armas de grueso calibre, dejando un saldo de tres estudiantes muertos y 43 desaparecidos. La sociedad civil, estudiantes, profesores, trabajadores, jóvenes y la ciudadanía en general se han unido en una protesta social para exigir la reaparición de los estudiantes desaparecidos y el castigo a los crímenes cometidos contra los compañeros normalistas en Iguala. ¡Normales, mujeres, 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 mujeres! Bueno, porque esta es una de esas cosas que uno no puede dejar pasar, o sea, realmente es de las peores masacres que han ocurrido en este país en los últimos tiempos y mira que hemos tenido varias. Yo me siento movilizada como estudiante, más allá de que no soy mexicana, más allá de que no soy de guerrero, estoy impactada y realmente vengo a apoyar a la familia y a los estudiantes que están en lucha. Yo creo que todos nos quejamos mucho y nos duele mucho todo lo que está pasando en México y de hecho todos los capitalinos, bueno no todos, pero muchos se quejan de las marchas y del tráfico y del caos que ocasiona, pero el caos que estamos viviendo como país es mucho más grande, entonces creo que salir a la calle a protestar es lo mínimo que podemos hacer. Son normalistas rurales, sí señor, porque somos el alflexum, sí señor, porque somos reprimidos, sí señor, y tal vez cierto, nos golpearon, pero no nos derrotaron. El gobierno quiere implementar la reforma educativa y como son alumnos conscientes que tienen mucha visión política a nivel nacional. Es una muestra clara de la criminalización de la protesta, ya sea a los estudiantes y sobre todo pues es histórico que se viene dando una represión en contra de las normales en el país. Las normales rurales han dado una lucha importante por la educación, es un ejemplo para los estudiantes y para la sociedad. Creo que está repitiendo Peña Nieto lo que hizo Echeverría hace 40 años, cuando desapareció a Vicente, cuando desapareció a Lucio, de esta misma normal de Ayotzinapa exactamente. Nos queda muy claro que el derecho a la libre expresión y a la libre opinión, pues el gobierno se la sigue pasando por el arco del triunfo. En estos momentos les tocó a estos muchachos, desafortunadamente, que ojalá y aparezcan porque también hay muchos indicios de que parte de los cuerpos que se han encontrado o todos los cuerpos sean de ellos. Nosotros en Argentina vivimos las desapariciones como algo muy crudo, o sea, nosotros vivimos las desapariciones muy en carne propia. Entonces, que pase esto, o sea, de alguna manera es un punto de encuentro entre los pueblos latinoamericanos que somos. En Argentina, pues queríamos ver quién era la gente que iba a estar presente, si eran realmente los estudiantes o otro tipo de gente, pero estamos viendo que son puros estudiantes. Porque a mí me indigna mucho, me entristece y me da miedo vivir en un país donde no se respetan los derechos humanos y no es tomada en cuenta la historia. Que estén ocultando información, que el Estado esté coludido con los narcotraficantes. O sea, podrían, digamos, argumentar que hubo injerencia del crimen organizado, pero los que mejor organizan el crimen son el Estado. Y la primera fuente que leí decía que los estudiantes habían robado un camión y que por eso se los había, digamos, detenido. Y yo me sentí, sentí que me tomaban el pelo, como decimos en Argentina. No sabemos si es por parte del PRI o del PRD que gobiernan ahí, ¿no? El regreso del PRI viejo y de la represión. Desde luego en otros países pasan cosas mucho menores, en América Latina y... Y está toda la prensa internacional y todo el mundo poniendo la voz, el grito en el cielo y sagrando y aquí parece que no pasa nada. Es ridículo ya a nivel internacional, ya se pronunció la corte interamericana, se pronunció la corte en Nueva York. Ya esto no puede seguir. Pues es esto, es la organización, es la movilización. Unirnos como país, volver a adquirir una identidad sin caer en el nacionalismo exacerbado. Se pueden hacer más cosas, pero la gente necesita dejar su apatía y su indiferencia. Que el Estado tiene una deuda pendiente con nosotros todo el tiempo. Y la verdad es que me pone contenta que se estén levantando los mexicanos. Tenemos que refundar este país y para refundarlo solamente tomando las calles y tomando acciones ciudadanas.